La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que si en un juicio laboral se reclama que el despido de una trabajadora se debe al embarazo, la autoridad jurisdiccional debe aplicar la herramienta de perspectiva de género. Ello implica que la carga de la prueba recae en el patrón, quien deberá acreditar la ausencia de discriminación. De acuerdo con la sala, no basta que el patrón ofrezca el empleo durante el juicio para quedar eximido de la obligación legal de probar la causa por la que decidió concluir la relación laboral. En otro asunto, validó las restricciones que impone la legislación aduanera a los pilotos y tripulantes de aeronaves comerciales para introducir mercancía libre de impuestos al país y adquirir productos en los establecimientos duty-free de aeropuertos extranjeros. Consideró que los pasajeros realizan viajes internacionales a partir de necesidades propias y con base en su calidad de contratantes de prestación de servicios. El personal de vuelo realiza esos viajes como parte de su trabajo en su calidad de empleados, por lo que no es exigible que la norma les otorgue el mismo trato. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia ejerció su facultad de atracción sobre un amparo que le permitiría analizar las acciones colectivas, así como la posible emisión de un criterio sobre la prestación del servicio de transporte público bajo condiciones de seguridad, calidad e higiene derivado del contrato individual que se presume entre el usuario y el prestador del servicio. O podría establecer si este servicio se trata del cumplimiento de disposiciones de carácter general a cargo de quien lo presta.